Este es el candidato, 4 tercios, me lo llevo a la tabla, la tabla aparece, menos infinito, más infinito. El dominio, que es decir, el 0, que este no va a existir, por eso lo tacho, para que no me complique la vida y saber que no es un candidato a máximo y mínimo, sino simplemente es que en el dominio no existe. Y luego el candidato, que es 4 tercios, que va a estar aquí. Positivo. Y venga, vamos a por ello. ¿Cómo veo si es creciente o decreciente? Pues sustituyendo un número de cada zona, por ejemplo, aquí el menos 1. Aquí, pues 4 tercios es 1 y pico, o sea, aquí voy a dar un 1 y aquí un 2, ¿vale? Y con esto vamos a verlo. El menos 1, pues lo meto aquí, en la derivada. Abajo negativo. Recuerda que lo importante es si da positivo o negativo, no en el número, ¿vale? Entonces abajo va a dar menos 1 al cubo o negativo. Y en la parte de arriba, 3 por menos 1 menos 4, negativo también, negativo.